Es continuamente que cada puente, cada Semana Santa, los ciudadanos dejamos un cochinero en la playa, se nos hace muy común bajarnos con una bolsa llena de cosas y no recogerlas, decimos, no las sacamos, lo dejamos, y pues dije, no, pues vamos a hacer algo porque es puro quejarnos, pero hay que invitar a que de verdad lo hagamos educándonos, vaya, de una manera. Totalmente, y tu petición es ahí en change.org, que es un portal en donde uno puede hacer de una causa, lo puede hacer una lucha. ¿Por qué no buscar la manera en que tengamos nuestras consecuencias? Porque si no lo hacemos por libre albedrío, vaya, pues tiene que haber una consecuencia. La propuesta entonces es castigo, Mónica Bravo, ojo, es una ciudadana hermosidense, sí, de respeto a la ley, pues, de respeto a nuestro… A nuestra naturaleza, o sea, a la ley, no digo que tenga que ser económicamente la solución, porque pues se prestan muchas cosas, sino que, ok, vamos a hacer tres llamadas de atención con servicio comunitario y la tercera ya, si no la cumples, que ya esté, o sea, haya… ¿Consecuencial? Consecuencial. Que te pongan a limpiarla, ok, tres fines, semanas seguidas vas a tener que venir a limpiarlas, apoyar, no sé. ¿Qué pasa si no apoyas? Bueno, pues se hace una multa, no sé, y eso que sea para pintar los botes de basura que hay, no sé, baños públicos. ¡Gracias!